Ya lo tenemos en la línea, el senador Luis Sánchez Jiménez, él es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. ¿Quién más que él trae el tema aquí a Flor de Piel? Señor senador, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Gracias, buenas tardes, qué gusto saludarles a ustedes. Preguntando con respecto al derecho de réplica, se ha dicho muchas cosas, pero todavía no tenemos oportunidad de revisar cómo quedó ya la ley. Sí nos gustaría preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre lo que teníamos antes como norma y lo que se aprobó el día de ayer? Bueno, pues lo que teníamos antes como norma es aquella muy vieja ley de imprenta que establecía justamente un derecho de réplica en la que, pues si alguien era difamado, se decía falsedades sobre su actuar, sobre su persona, sobre su dicho, bueno, pues se reclamaba al medio. Y establecía justamente una cosa curiosa, establecía aquella ley de imprenta que la réplica, el derecho de réplica, tenía que ser exactamente en las mismas condiciones en las que había sido promovida la versión original. Esto es, si era una nota de ocho columnas de un diario, pues entonces el derecho de réplica tendría que ser en ese mismo espacio. Pero lo que tenemos hoy es una ley que fue elaborada en la Cámara de Diputados en diciembre del dos mil trece, que nos llegó al Senado y que hoy, el día de ayer, bueno, fue discutida, votada y aprobada con mayoría de votos del PRI, del PAN y del Verde. Hubo senadores, una parte de senadores del PAN, los senadores del PRD y del PT que votamos en contra. ¿Ah, tú también votaste en contra? Manuel Barlet también decía que es una ley nefasta. Es una ley que simple y sencillamente hace nugatorio el derecho constitucional establecido en el artículo sexto de nuestra Constitución. Es un derecho humano que tenemos en México y esta ley, simple y sencillamente por el procedimiento que se tiene, pues se hace imposible que alguien tenga acceso al derecho de réplica. ¿Por qué, senador? Porque se establece todo un mecanismo que favorece a los medios de comunicación y no a la otra parte. Si yo me entero que en esta estación de radio hablan imprecisiones mías... Ramos Fuster que dice mal las cosas, ¿no? Así es. Bueno, este, por poner un ejemplo, entonces yo tengo que pedirles a ustedes este derecho. Ustedes pueden decirme no y yo tengo que ir entonces a un juicio en lo civil para lograr que ustedes me permitan el derecho de réplica. Pero aquí entonces resulta que yo tengo que cargar con toda la prueba y yo tengo que demostrar que ustedes dijeron lo que se sabe que dijeron, ¿no? Y muchas veces, pues los medios de comunicación es obvio que no dan la información, no dan la versión grabada de lo que se dijo. El testigo, ¿no? De lo que se dijo al aire o de lo que se escribió. Así es. Entonces, es una cosa absurda verdaderamente que yo tenga que demostrar que ustedes dijeron lo que escuchó la audiencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no voy a estar yo grabando todos sus programas todos los días, ¿no? En fin, cosas así tan absurdas como esas que simple y sencillamente, pues a ver, ¿cuándo vamos a lograr que Televisa nos dé un derecho de réplica? Nunca. No, si muchas veces no les toman la llamada o les abren los espacios. Una vez que se digan las cosas, vamos a poner un ciudadano común corriente que quiera acudir al derecho de réplica, aunque no sea personaje público, ¿en la ley está previsto que se puede o no? Está previsto que se puede. Cualquier persona podría ejercer este derecho, ¿sí? Pero es un derecho al pataleo nada más, ¿verdad? Porque nunca va a lograr. A ver, ¿quién va a ir a gastar? Una persona así común y corriente va a ir a gastar en un juicio para lograr esto. No, o pagar el espacio con Joaquín López Dóriga, por ejemplo, dos millones de pesos o algo así cobran por entrar, ¿no? Porque además esta ley establece que uno puede comprar espacio en el medio para ejercer su derecho de réplica. Pero la ley electoral prohíbe a los políticos, vamos a poner, en tiempo de campaña se dice algo malo de ti que no es cierto, pides derecho de réplica, te lo conceden, pero hay que pagar el espacio. ¿Eso no se contrapondría a lo que establece la ley electoral? Por supuesto que esto viola la ley electoral, pues es lo que se les dijo ayer. Y cuiden, no sean absurdos, o sea, lo que están haciendo aquí es abrir por otro lado, otra vez, la posibilidad de comprar tiempos en los medios de comunicación, algo que está prohibido ya. Es obvio que Televisa, a ver, imagínense ahora al verde ecologista con todas las marrullerías que hace, que le van a decir algo en Televisa o en TV Azteca, ellos van a pedir su derecho de réplica, se los van a negar, se los van a comprar el espacio para salir en estos medios en los mejores horarios, ¿verdad? Y salir a decir lo que quieran. Pues eso es obvio que es corrupción y esta ley así lo establece. Por eso es que es una ley nefasta, es un bodrio, porque todo este proceso judicial que le metieron en lo civil, un proceso civil, un juicio civil, pues es verdaderamente absurdo y está hecho exprofeso para que nadie tenga derecho de réplica. Entonces hace enlugatorio el derecho humano establecido en el sexto constitucional. Siendo así las cosas como las planteas, ¿cuáles son los mecanismos que pueden seguir los senadores que votaron en contra como para que no aplique esta ley? Porque una vez que la publique el Ejecutivo, entra en vigor, ¿no? Y palo dado, ni Dios lo quita. Pues no tenemos ya desafortunadamente mecanismos en México, porque un recurso de inconstitucionalidad que pudiéramos llevar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación requiere de 44 firmas, creo, recuerdo, 44 firmas en el Senado de la República. No nos alcanza, ¿no? Somos cerca de 30 votantes en contra, en todo caso, cuando estemos todos juntos, contando a los del PAN, a los del PRDPT. Entonces, no nos alcanza para un recurso de inconstitucionalidad. No tendríamos el número de apoyos suficientes, de firmas suficientes. Y lo que nos queda sería acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar una violación a este derecho establecido en el sexto constitucional. ¿Tú sientes que esta ley, como fue propuesta y como se aprobó, fue impulsada por estos grandes medios a fin de poder meter mano a los recursos federales? Sí, definitivamente. Esta ley trae una carga de interés de las televisoras. Hubo participación de lo que les llamamos la telebancada, que son diputadas, diputados, senadoras, senadores, que representan a las televisoras en ambas cámaras y que impulsaron esta ley. Es una ley que favorece a estos grandes monopolios, a este duopolio televisivo. Y bueno, pues algunas estaciones de radio también le entran a eso, algunos medios escritos, pero básicamente es un interés de las televisoras aquí en impulsar esta legislación y lo lograron, ¿no? Lo lograron y la verdad es que siento un precedente muy malo para el Senado de la República, para la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, porque no estamos legislando a favor de los derechos. Es contrario a los derechos y esto, independientemente que sea el derecho de réplica, esto, pues la verdad, va en contra del país, ¿no?, de lo que debiéramos estar haciendo nosotros como legisladores. Entonces es un derecho de la no réplica, porque realmente como lo están planteando, difícil. Senador, yo te agradezco muchísimo el que nos hayas puesto en perspectiva lo que está sucediendo, pero sí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre el tema, podamos comparar la ley anterior, que es la ley de imprenta, muy viejita, pero funcionaba, ¿no? Y esta nueva ley que, como nos comentas, pues nos va a partir por un eje, ¿no? Pues nos... simple y sencillamente es contraria... Como ciudadanos estoy hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque como medio, como comunicador, probablemente me convenga cómo se fue aprobando esta ley. Me gustaría tener la oportunidad de que nos acompañes y que desmenucemos cómo quedaron los artículos. Con todo gusto, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados... De senadores, perdón. Muchas gracias.